Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes, gente, ¿cómo están mi gente? Pero que bien, ¿verdad? Nosotros aquí siempre haciéndoles un video más, miren, un videíto de un pescadito envuelto en huevo, vamos a hacer, miren, miren que chulada de pescado, de estos los regaló la niña Estelita, ella los regaló uno cada uno a mí y a Jessy, así es, yo lo voy a hacer envuelto en huevo ya, Jessy se lo va a comer de otra forma, dice, lo vamos a comer porque lo va a regalar a nosotros también, así es, así es la cosa mi gente, aquí compartimos, así es, y ya van a seguir viendo lo que vamos a seguir haciendo de las cosas que ella nos regaló, ¿verdad? Así es que ahorita voy a partirlo porque quiero poner a dorarlo para envolverlo en huevo, hoy lo voy a hacer envuelto en huevo, no lo voy a hacer forrado con masa, sino que envuelto en huevo lo voy a hacer, forrado con huevo, lo mismo es verdad. O le dicen el pescado calzado, ¿verdad? Ajá. Le dicen pescado calzado. O el pescado forrado. Sí. De varias formas. Yo ahí calzado nunca había oído el nombre, que le dijeran así. Ajá. Pero en varios lugares así le dicen. O relleno, vamos a hacer unos rellenos de pescado. Sí. Aunque siempre viene dando la misma. ¿Cómo dijo la señora que lo vendió que se llamaba este pescado? Ah, no me acuerdo. Ay, curvinada. No, no es este... Macarela. No me acuerdo yo. Pero sí tiene varias espinitas aquí en medio, ¿ves? Es escama de la gruesa. No. Este no tiene escama. Espinas tiene. Tenemos que avisar de las niñas que tengan cuidado. Gracias a la niña Estelita. Así es, gente. Vamos a comer varias cosas. Que Dios la bendiga por su buen corazón. Así es. Y también a su familia, a toda su familia, ¿verdad? Porque nos regalaron varias cositas, gente. Ay, sí. Todas las hermanitas de ella, bien lindas. Como nos regaló. Nos regalaron cosas de comida. Ay, cóskele. Las espinas. Las espinas, trueno. Vaya, yo con esto voy a hacer. Con los seis. Y este también lo voy a echar en la sopa. Este ya no lo voy a borrar. Que quede para comerlo frito. Oh. Bueno, que ahí ya lo voy a freír, ¿verdad usted? Pues sí. Vaya, vamos a poner entonces. Miren, gente. Hemos sacado la plancha porque vamos a hacer también tortillas. Sí. Y el aceite está caliente, miren. Vamos a echar unos dos pedazos a ver qué tal. Vaya, miren, gente. Va a comenzar a... Lo voy a dorar para después ponerlo y envolverlo en huevo, mi gente. Para forrarlo en el huevo. Así lo voy a hacer ahora, miren. Está bien envuelto en huevo. Así ya lo ha hecho. Sí, ya lo he hecho frito, así primero. Y estos huesitos los voy a echar en la sopa. Aquí están los seis porciones, miren. Sí. Bueno, gente, miren. Miren qué rico está quedando el pescadito. Lo estoy haciendo dorado primero para después forrarlo, miren. Para forrarlo con huevo. Eso lo voy a echar en la sopa, en el jugo. Porque le voy a hacer un juguito con papas nada más. Miren. El pescadito. Lo iba a hacer bien diferente. Este mismo aceitillo lo voy a ocupar para hacer los rellenos. Voy a sacarle toda la sal que tiene abajo porque, miren, despidió sal. Y está bien lavado. Lo puse en agua, fíjense. Y miren cómo despidió la sal. Bueno, gente. ¿Se va a hacer ya el juguito? Así es, miren. Aquí estoy preparando ya, miren, para la salsita del pescado, miren. Ya me voy a ir a envolver, a batir los huevos. Cuando ya esté envuelto el pescado, que esté listo esto para... Que esté listo el jugo porque le vamos a poner papas. Fíjense. Va a ser un juguito con papas que vamos a preparar. Así, mi gente. Y miren qué linda esta cacedola que estoy estrenando. Gracias a la niña Estelita. Tengo mi cacerola nuevita y la voy a estrenar con pescado envuelto en huevo. Así la voy a estrenar, mi gente. Estoy tan contenta. Está pero hermosa, gente. Pero contenta. Hoy la van a ver más seguido y la van a ver más bien, ¿verdad? Sí, contenta con mis cosas tan lindas que me ha regalado. Gracias, gracias, niña Estelita. Y a todas las hermanitas de ella, bien lindas también. Que, cómo se preocuparon por traer las cosas de comida. Rico, rico todo lo que nos regalaron. Ay, sí, la cuajadita. Ay, qué rico eso. La va a ver la gallina, cómo se va a chupar los dedos cuando ella la coma. Me lo puedo chupar todo. Vaya, miren, gente. Aquí le voy a echar las papas. Miren que se cozan las papas. Después que ya estén las papas cocidas, le voy a echar un poquito de fécula de maíz. Para, para que quede rica, quede rico el juguito, que no quede ralo, sino que quede espesito. Sí, ¿eh? Ya van a ver cómo voy a ir preparándolo. Ahí están las papas ya con las demás cosas. Hoy le vamos a poner un poquitito de... Vaya, gente. Miedo ya va a comenzar a hervir. Miren, miren, voy a dejar este recaudito cocinándose y me voy a ir a batir el huevo. Cuando venga ya va a estar hirviendo. Le voy a echar un poquito de consomé de marisco. Un poquitito de consomé de marisco al jugo. A que el pescado cuando se le pone, le da sabor y une un poquitito de sal. Miren, porque el pescadito lleva sabor a sal también. A que lo lave bien y lo deje en agua un rato. Miren. Recuerda, una vez que compramos uno y lo dejamos en agua. Sí. ¿Y qué? Este te lo deje en agua yo en la noche. Ah. Esto hay en la mañana. Y quedó bien simple. Por eso, porque no es tan salado este pescado. Ahora lo voy a tapar, mi gente. Vamos a esperar que se cocine para echarle la... la fécula de maíz. Así es, que ya le vamos a seguir mostrando, gente. Vaya, miren. Miren, le estoy poniendo lo de tres cucharadas de fécula de maíz. Y le he puesto lo de una cucharadita de achiote. Para que agarre más color. A veces lo he hecho con salsa licuada. Ahí hay videos de esto, mi gente. Lo he hecho con salsa licuada. Y ahora lo voy a hacer con harina de fécula de maíz y achiote. Pero la salsita ya está preparada allí con su cebolla, chile verde, consomé, papas. Todo eso tiene ahí la salsita. ¿Ahorita va a deshacer eso para...? Voy a hacer todo este juguito para irme a batir el huevo y venir a freírlo reyendo. Bueno, ya van a ver, mi gente. ¿Le va mostrando paso a paso para que...? No le cueste hacerlo. Ajá. Miren, que el pescadito se puede... El pescado seco se puede forrar en muchas formas. Con masa. Ya hay también videos con masa allí en el canal. Y así envuelto en huevo. ¿Verdad? Ahorita yo lo voy a hacer así forrado con huevo. Ya van a ver, pero ya estoy preparando allí la sopita con papa. Estoy estrenando cacerola. ¿Ven qué rico va a quedar esto? Aquí cuando esté vamos a echar todos los rellenos para que se siga cocinando el pescado. Así es, gente. Bueno, gente, mira. Se va a comenzar ya a forrar ya en el huevo. A veces hay personas que... Ay, que ya va a ser Semana Santa para comer el huevo forrado. Ajá. Pescado forrado. Respetando la tradición. Sí. Pero este pescadito, gente, lo pueden comer cuando ustedes lo deseen, ¿verdad? Así es. No, prácticamente que sea Semana Santa para comerlo. No, en el tiempo que uno siente el deseo. Así es. Se puede comer. Ni tampoco los panes con pollo, ¿verdad? Ajá. ¿También es otro? Hay que esperar el tiempo necesario. Va, gente. Miren qué bonito, ¿no? Le quedaron. Le quedaron. También forradito, miren. Bien bonito le quedaron. Para el rico pescadito envuelto en huevo o forrado en huevo, calzado. No sé cómo le dicen ahí en su país. En su país. Ha de cambiar, ¿verdad? El nombre, ¿verdad? Sí. Ajá. Ha de cambiar el nombre. Gracias a ni a Esteli, también estamos haciendo los rellenos de pescado. No, el pescado envuelto. Ajá. Los rellenos de pescado. Bueno, también así acostumbramos a decir aquí, ¿verdad? Gracias a ella. Yo oí lo que dicen, señores. Vieja, hacerme un pescado forrado. Hacerme un pescado envuelto. Sí. Bueno, gente, va a comenzar ya a ponerlo ahí en la salsita, ¿ya? Ya lo vamos a echar a la salsita. O en la sopita, le dicen también a otra gente, ¿verdad? Sí. Como se le quiera decir. Juguito, salsita o sopita. Ajá. Vamos a echarlo acá para que se cosa bien el pescado. Si hablan de más, ya está bien frito, bien dorado. Y ahorita ya envuelto en huevo. Y ahorita cocinarse aquí en su jugo, miren. Así es, gente, que lo vamos a tapar ya con su tapadera y se lo vamos a mostrar. ¿Vos le vas a echar otro? No. No. No, 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 no. Ya tiene ahí sus papas. El recaudo aquí tiene sus papas, ¿ves? Ajá, ajá. Tiene varias papas. Y ya van a seguir viendo despuésito cuando ya esté. Así es. Bueno, gente, este guiso ya estuvo. Miren qué rico, miren cómo se ablandó ya todo, miren. Tiene esponjadito ya, ¿ves? Los rellenos, miren. Miren, mi gente. Esto está riquísimo, mi gente. Bueno, pues esto ya estuvo, mi gente. Espero que les guste. Y que el Señor me los cuide y los bendiga, mi gente. Así es. Y lo vemos en el próximo video. Hasta pronto.